Hola muy bien a todos soy Nepper y hoy estamos en otro vídeo de Gran Blue Fantasy así rápido y corriendo porque me tengo que ir a dormir que mañana empieza una semana en la que no voy a pisar mi casa así que seguiré estando con el móvil e intentaré grabar algo a medida que vaya avanzando en el evento del cual vamos a hablar hoy que es el de Reis of the Beasts han incorporado cosas nuevas y hay que tratarlas en detalle porque son cosas importantes el evento dura relativamente bastante son ocho días pero no vamos a dormirnos e intentaremos conseguir todo lo que parece ser que no se consigue rápidamente por ejemplo yo en lo que he podido hacer hoy no he conseguido avanzar prácticamente nada y lo poco que ha avanzado pues me he esperado a grabar el vídeo para mostraros lo de qué trata este evento bueno es un método que ya conoceréis antaño nos enfrentamos aquí a diferentes enemigos que tenemos de los cuatro elementos principales y veréis que tiene aquí esta esferita esto significa que os darán más de una recompensa que consigues que son los four symbols si estáis con ellos eso va rotando va por horarios y tenemos que como mínimo la misión diaria es hacer tres décadas esto a medida que vayamos haciendo las en los enfrentamientos con ellos se irá cargando el orbe y cuando llegue a tope conseguiremos la versión tocha de este que será por ejemplo contra agni y también tendremos un intento de este bicho de aquí el dragón porque es importante el dragón este pues porque darán muchas cosas muy importantes para un capeo de armas que hay aquí y ahora han incorporado un personaje que eso es la cosa más principal que tenemos que ir a por él ya en esta en este evento la verdad es impresionante las cosas buenas que puede llegar a hacer y aquí bueno tenéis muchísimas formas de averiguar de qué trata el evento así que ya veis tenemos formas de poder fabricarnos lingotes porque conseguimos pepitas los que ya llevan mucho tiempo ni siquiera pepitas nos daña también hay armas decentes esas armas os desbloquean skins pero también hay otras armas que las compráis y eso es donde va lo importante a la hora de mejorar al personaje este porque haciendo las diferentes repeticiones del evento podemos conseguir para poder fabricar armas y también para poder un capear las en este caso vamos a ir a esta que acaba de conseguir su quinta estrella esta quinta estrella tenemos que conseguir un elemento durante estos enfrentamientos que cae mayormente en el dragón ese puede caer en la versión tocha del que os enfrentáis del elemento o sea cuando se levanta el ilumina el orbe ese boss al que os enfrentáis hay una posibilidad de que os caiga pero que podéis ver de que hay dos variantes está la pequeñita y la grande la pequeñita 10 de ellas hacen una de la grande y como podéis ver aquí gastamos 20 de estas de estos jades que al principio os puede costar pero cuando lleváis un tiempo los seguiré consiguiendo sobre todo si podéis hacer en full auto el dragón ya os digo se hace realmente fácil y lo demás pues son cositas que no es demasiado importante tal vez lo más doloroso puede ser lo de las ánimas de juan de juan loo en este caso que son cinco doradas y aunque podemos conseguir todos los meses algunas y también se puede conseguir cada cada equis tiempo en la tienda aquí por ejemplo ahí en la tienda hay dos apartados uno es con pendants aquí y otro también con él con el fp en los fps podemos conseguirlas entre todos estos ahora mismo no aparecerán porque ya las he comprado creo si no aparecerán pero aquí podemos también conseguir unas pocas pero mayormente pensar que lo de los fp en los de los pendants ahí es donde vais a conseguirla todos los meses aquí es una de las compras obligadas que tiene que hacer prácticamente entonces consiguiendo estas ánimas que también hay eventillos dentro para poder conseguirlas aquí una vez hagáis los bosses estos podréis desbloquear hacerlos en modo proud en modo proud estendremos primero los cuatro estos que es un pelín más fuertes a mí me duran a lo mejor un turno o hay alguno que en full auto que me dura dos turnos y después está juan long y killing que no es difícil pero puede ser problemático para aquellos que están comenzando sobre todo porque son dos elementos opuestos entre sí en el mismo enfrentamiento que os enfrentáis a dos bosses pero ya os digo no hay dificultad no hay una gran dificultad y os suelta también ánimas al derrotarlos aparte de muchísimos cristales no son 500 cristales sólo esta última de ellas entonces cuál es el objetivo hacer todo lo que podamos de esto conseguir el look que iremos consiguiendo con los for crystal que son estos de aquí y también con los bates bajes de cada elemento a medida que vayamos haciendo los enfrentamientos iremos avanzando y aquí en lo importante es el de zuke el pajarito es de fuego porque han añadido un ítem al final que sería este de aquí este ítem es muy pero que muy importante no sólo porque lo vamos a analizar para desblocar toda la potencia del nuevo personaje sino porque también nos da bufos y esos bufos no son nada desdeñable se son pequeñitos pero es que son sumatorios a todo lo que ya tenemos así que no vamos a desprenderlos en absoluto y por ejemplo vais a ver cómo hago yo rápidamente ahora mismo el pollito este que se hace en un plis en mi caso me pilló una caguilla que tengo por aquí y le tiro el web y ya está tiene muy poca vida muy muy poca vida son más fáciles de hacer que el extreme de una guild wars así que adelante ya veis no tiene ninguna dificultad y se consiguen muchos ítems en general pueden caer incluso cositas interesantes a mí me han caído de los de los que forman después los damascos los damascos crea y ya veis conseguimos un poquito de experiencia sobre todo los for símbolos estos que tenemos aquí en el drop y aparte puede tocar un pelín más y tal pero esto es hacerlo y repetir porque tenemos que avanzar aquí para poder llegar a las 160 donde nos darán el ítem ese 160 habrá menos creo que eran menos creo que la 130 ahora me estaré con un piano seguramente si 130 entonces ese es el objetivo principal dentro de todo esto pues tenemos al personaje que ahora vamos a ver como yo lo intento desbloquear primero necesitamos conseguir las armas las armas estas una vez las un capeamos al máximo entonces tendremos el acceso a poder llegar al personaje pero tenemos que hacer todos los pasos al fin y al cabo aquí vamos a ver ya tenemos el arma tope y con esto más cuando consigamos el pendiente ese entonces podremos ir desbloqueando al personaje y ya veréis que el personaje es muy pero bueno voy a intentar hacer un análisis rápido de ella pero hay que verla para quererla porque además a medida que vaya avanzando todo en el progreso de ella sus habilidades van mejorando dependiendo de la cantidad de cosas que le vas a dar a ella si no si no se las das tardará mucho más en desbloquearse pero cuando digo mucho es mucho más así que mejor farmear todo lo que puede ser en este evento y dárselo de comer y os despreocupáis como podéis ver también el uncap este es bastante bueno porque estas armas son para batallas muy largas cuanto más avanza la batalla más ataque consigues con ellas y ahora ha pasado de nivel 2 a nivel 3 al ser el nivel 200 entonces se va a notar muchísimo y aquí podéis ver que ya tenemos el fate episodio de esta señorita después de conseguirla entonces es cuando podemos empezar a mejorar el pendiente y es un personaje que está muy porque muy bien así que antes de ir a todo esto voy a mostraros en la wiki cómo funciona ella bueno aquí tenía un poquito del tema de la wiki para que vierais cómo está todo lo del evento las nuevas incorporaciones sobre todo ahora se pueden comprar una eternal sang pero es bastante carilla así que a no ser que sea necesario para una cosa urgente que que tengáis a lo mejor convendría guardárselo un poco porque son cinco de los ítems tochos de que sólo se consiguen avanzando en la rama del dragón entonces ahí hay que pensárselo porque hay un límite por cada vez que hay este evento y no caen en drop así que ahí pensarlo pero sobre todo el tema este de farmear todo lo que podéis lo de los goob feeder que es lo que os va a permitir mejorar la señorita además de todo ello quería decir por aquí no ya está todo dicho de esta página entonces ahora bien ha cerrado una pestaña muy bien no pasa nada era la del arma aquí la tenemos chichiri esta señorita es una draft de ataque que obviamente es de hacha viene de un arma que es un hacha y es muy peor que muy buena pero es necesario avanzar en la progresión de ella vemos aquí que veis que hay diferentes niveles yupay nivel 3 yupay nivel 5 el nivel 4 avanzar en el cuarto capítulo del fact episodio y nivel 7 quinto fate episodio y nivel 9 todo esto es necesario que avanceis hasta el nivel 10 para sacarle todo el partido a la señorita pero vamos a pensar que ya la tenéis sobre lo que da del todo qué es lo que nos aporta pues es un personaje que hace muchísimo daño y aporta un poquito de control a la batalla yo creo que más bien se utilizará en tres vertientes pero eso implica de que tiene muchas utilidades abarcables en caso de que no la querramos utilizar también sirve como backlink porque vamos a ver aquí que tiene una sub skill muy pero que muy buena que es esta de aquí 10% de boost a las armas iron flame esas son las armas magna y recordar que dentro de poco vamos a tener en la nueva raid de colossus con sus tres nuevas armas y obviamente la suma de colossus pasará a dar un 170 por ciento de ataque así que a lo mejor se equipara el fuego de magna al de prima porque un problema muy grande que tenía magna en fuego es que muy pocas armas eran útiles pero muy muy pocas armas eran útiles y después las primales estaban muy fuertes así que al final acabamos viendo a primal yo por ejemplo es el primer elemento en el que me convertí en primal en fuego precisamente por este por este problema y a lo mejor esto cambia un poquillo ella funciona también desde la backlink proporcionó ese pequeño buffo que es un 10% parece una tontería pero ahora lo vamos a leer aquí la letra pequeña si tenéis a mikael que también tiene un buffo de dar un 20% se saquea vale que dan buffos a diferentes cosas pero no se pisan se podéis tener mezcla en la build de cosas primal y magna y seguir recibiendo beneficios teniéndolos en la frontlink o en la backlink y vais a notar muchísimo esas mejoras este es un personaje además que es de muchísimo daño por habilidades y ya lo podéis ver aquí en los mps que tenemos un mp de daño de habilidad pero dos de cap y esto hay números muy locos que podemos hacer con ella pensar de que en algunas composiciones se ha llegado a ver que puede hacer como la cuarta habilidad de cubina de la cerdita por turno o sea más de 20 millones de daño por turno así como quien no quiero la cosa es un personaje muy porque muy poderoso en ese sentido y en general vamos a ver qué es lo que nos puede aportar ella en combate porque vemos aquí de que ella es más fácil que la pueda tarjetar por lo tanto cumple una pequeña función de tanque aunque recordemos ella es ofensiva y no es que parta con mucha vida que digamos así que habrá que cubrirla en otros sentidos habrá que darle alguna sustentación con el protagonista o al mejor equiparnos mucha vida para poder compensar ello pero también el control que ella tiene nos facilita un poquito la vida también obviamente amplificar el daño de las skills para que no tengan más años todavía y ya veis que tiene muchísimas fuentes de daño y cuando ella recibe daño recordar más fácil de tarjetear cuando ella recibe daño hace cuatro hits de 200 por ciento de daño y gana 15 por ciento a la barra haciendo más fácil que haga los hobbies y los hobbies además hacen daño no sólo por el login sino porque también meten la segunda habilidad que la segunda habilidad volvemos a leerla como si estuviera completamente ya cumplido el personaje que lo que hace ocho hits de 100% recuerda que esto lo hace con el login y le mete delay además como no en toda ella rellena también da un 10% de barra a todos los aliados es como si ella fuera kengo como si fue ella fuera juni que juni cuando hace ogie puso la primera habilidad automáticamente con el login y da otro 10 por ciento de barra extra aquí esta señorita también hace eso pero es que lo hace con su habilidad y con el login una burrada en ese sentido su primera habilidad encima también cumple una función muy buena que es la función de ir con alan o ir a composiciones de full autoataques sin requerir del lobby y también se pueden apreciar muchísimo sobre todo ya os digo en alan que es el evoker del sol es una composición en la cual vas a autoataques y aquí vemos que ella tiene garantizado triple ataque y garantizar triple ataque cuando también tienes el daño suplemental que si lo metes al bicho enemigo los números se vuelven muy locos aún así yo creo que voy a ser más partidario de utilizarla en su modo habitual en su modo de hacer ogis y todo lo demás primero porque no tengo alana al nivel 100 no tengo ningún evoker a nivel 100 así que no puedo contar con ello pero que sepáis que esa esa pequeña opción y fijaros todo el gravity que tiene gravity delay y todo lo demás esa señorita con frauks la otra evoker de fuego también hace buena compañía con ella y tiene un debufo muy porque muy bueno para enemigos muy complicados que es el dures el enemigo no puede atacar ni utilizar habilidades especiales o sea es un turno en el que duermes al enemigo completamente no puede hacer nada y le metes el gravity por si acaso que es aumentas los cristales máximos y entonces ya hoy que eso que me ibas a hacer no tendrás que hacer un turno más no dos turnos más entonces que no puede hacer ninguna acción en ese turno del boss es muy pero que muy bueno y ya bueno puedes incluso incorporar en lo de petrificar que esto puede venir muy bien porque petrificar no es una habilidad que sea muy común y para algunos triggers de algún v2 que te pide petrificar así por ejemplo el dragón que vemos en este enfrentamiento en este evento te pide petrificar en uno de sus en uno de sus triggers a mí me da igual lo pongo un full auto y se mueren creo que en cuatro turnos así que ni me preocupa eso pero cuando no estáis también esos triggers os va a doler la vida entonces tener esta pequeña opción extra no está mal ya os digo lo importante sería todo lo demás todo lo demás de ella es muy porque muy bueno los cuidados son elevados eso no hay que negarlo pero seis turnos es algo asequible sobre todo porque dura de dos tres turnos y esta de aquí a ver está aquí son 12 turnos pero es que es de respuesta a ver puedes hacer de dos formas tirarla por el gravity para que tenga más cristales sobre todo con voces que tengan dos o menos cristales que para que no te esté comiendo visto el rato o para parar un hoggy muy potente del enemigo lo haces le quitas el trigger ese turno y ya está pasamos a otra cosa entonces yo lo veo como una habilidad más de respuesta más que como si fuera full auto pero la podéis utilizar también como full auto simplemente por el gravity y el daño que tiene ella es brutal yo os digo tiene estabilidad tiene log y ella gana barra por aquí y gana barra por allá ella en una composición con kengo puede hacer estragos muchos estragos así que cuidado porque este personaje no lo deberéis perder es un personaje muy pero muy interesante y además os va a ayudar a los magna que es es como empezamos todos siendo magna son las armas que se consiguen por jugar y al fin y al cabo el bufo que proporciona ella del 10% se va a notar no sólo por ese sino porque a medida que la vas creciendo lo de los niveles esto que estamos viendo aquí del you pay esos niveles a medida que los vas consiguiendo también te dan bufos así que no hay excusa para no hacer este evento al completo intentar hacerlo al máximo posible dedicarle todo el esfuerzo a ello y aunque sea una semana no hagáis el resto del contenido ella es prioridad ahora mismo creo yo es muy bueno un personaje tanto como frontline como para estar detrás tiene diferentes formas de ser jugable y además el arma que conseguimos para poder subirla también es útil o sea todo es bueno conseguimos bufos permanentes por el pendiente de ella consigues bufos por ella personaje bueno no hay excusa hay que ir a por ella y yo pues voy a dedicar el poco tiempo libre que tenga a lo largo de esta semana que no voy a estar en casa estará desde el móvil intentando hora del café bueno ahora quien quisiera una hora del café cinco minutos del café pues me hago unas cuantas raíz ahí y mirar la gente está tomando café yo estoy con la cafeína del gran blue y nada a medida que vaya avanzando todo esto os informaré como pueda recuerdo que puedo grabar con el móvil aunque esté medio reventado así que intentaré grabaros algo si veo que avanza esto en una dirección interesante y cuando vuelva intentaré grabar a ver si me acuerdo el journey para tener todos los capítulos del fe y de ella y tenerlos grabados aunque sea y nada por aquí os dejo con este vídeo espero que os haya gustado que os haya aportado un poquito de información para que os dais cuenta de lo buena que importante que es dedicarle un poquito de tiempo a esa señorita para conseguirla y nos vemos en el próximo de recordar que en la descripción tenéis mis canales de twitter discord sobre todo discord que estamos ahí todo el rato con conversaciones interesantes del juego y a veces que se van un poquito de rama pero da igual es una comunidad mientras estáis en el canal que toca y que hay muchos en mi disco pues no hay problema y aquí en la caja de comentarios de youtube a ver si vosotros tenéis alguna composición que ya la habéis experimentado comentármelo yo soy todo oídos mientras no me digáis no tenéis que tener a fraus al nivel 100 o al andan a nivel 100 mi evoker prioridad es haselna déjame conseguirla ella y ya después a pensar en otro y nada nos vemos en el próximo que me voy a dormir hasta luego hasta otra ha aguantado la cámara todo el vídeo y al final tocarla por dentro funcionó